Muy muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un preguntas y respuestas Últimamente sois muchos los que me habéis estado pidiendo que haga un preguntas y respuestas Así que en el vídeo anterior dejé en los comentarios que si alguien tenía alguna pregunta que me la dejara ahí Y pues si habían suficientes preguntas, pues yo haría un preguntas y respuestas La verdad es que han habido un montón de preguntas Y bueno, pues aquí estamos He elegido las preguntas más importantes Las que he creído que pueden ser, no sé, pueden aportar más Y nada, empecemos Iré leyendo las preguntas del móvil porque no tengo ordenador Se me ha roto el ordenador hasta esta tarde no me lo dan Así que nada, solo me queda leer las del móvil y ya está Miguel Grance dice ¿Puedo ser la primera pregunta? No Mierda Juliana Castillo dice ¿No te da vergüenza hacer ese tipo de bromas? Pues data, eres el mejor, saludos y un corazón La verdad es que al principio sí que me daba un poco de corte a la hora de, por ejemplo, la broma del 7 Poner el porno y todo eso Pero luego, no sé, acá entro en situaciones como que cuando ya sé que estoy grabando Que la cámara está encendida Es como que se me quita la vergüenza, no sé, no sé Es muy raro de explicar pero supongo que, o sea, la gente que haga bromas o todos los youtubers en cuanto se enciende la cámara es como que somos otras personas, ¿sabes? Somos la misma persona pero, no sé, es como que se nos quita toda la vergüenza y no sé O sea, sí, no, no sé, no, no me da vergüenza, no me da vergüenza X, el Mati Barra Baja pregunta ¿Juegas a videojuegos? Sí, como podrás ver, soy un amante de las consolas Aquí hay más, aunque no se vean Tengo aquí la Xbox One, la Play, uno La PSP, la Nintendo DS, la Game Boy Advance SP, la Game Boy Color Edición Pikachu Sí, juego a videojuegos, me encantan los videojuegos Jesús Holguín pregunta ¿A qué edad perdiste tu virginidad? ¿Y con quién? ¿Y dónde? Con tu madre, en tu cama, ayer ¿Qué prefieres? ¿Sentarte en una tarta y comerte un pene? ¿O sentarte en un pene y comerte la tarta? Ninguna de las dos Ninguna de las dos ¿Y qué cabrón es que sos? MoonQG pregunta ¿Cómo se te ocurrió empezar con esto de las bromas? Pues la verdad es que yo siempre había subido videos a YouTube Eh... ya sea de... Tengo videos en Internet haciendo yo el tonto con mi perro Tenía videos antes haciendo parkour Yo siempre he subido todo lo que se me ha pasado por la cabeza, lo he subido Pero hace poquito, hace medio año, un poco más Pensé que... Crearme un canal serio, por decirlo así Crearme un canal serio Y la verdad es que este canal no iba a ser de bromas Iba a ser de gameplays y todo eso Me compré la capturadora y todo, es más Pero a la hora de empezar a grabar pensé Dios, no me apetece hacer esto ahora O sea, no me apetece hacer un gameplay Así que pensé, joder, sería divertido hacer una broma Entonces que llamé a mi mejor amigo Cogí un bote de nocilla Y me fui a hacer el me como la mierda Que es mi primer video de todos Y... no sé, no sé Simplemente se me ocurrió porque era lo que me apetecía hacer en ese momento Y eso es lo que os recomiendo a todos Hacer lo que os apetezca A mí si algún día me apetece subir un gameplay Pues lo subiré porque es lo que me apetece Y es así como vas a sentirte bien en Youtube Subiendo lo que tú quieras, cuando tú quieras Y a tu gusto, ¿sabes? No sé, se me ocurrió así, improvisado ¿Cuántos videos has tenido que borrar por alguien que no quiere salir? Pues cámaras ocultas, bastante No te voy a decir muchas Pero sí alguna que otra que la persona no quería salir O... y por no emborronarle la cara y no tener problemas Como son los primeros videos, pues me daba un poquito de cosa Pues directamente no lo ponía Hice bromas en el baño No... o sea, tengo bromas guardadas Pero no... o sea, no las dejo de subir porque ellos me lo pidan Porque realmente no se les ve nada Igual que el último chico que me pidió que le emborronara los pies No se los he emborronado porque... Creo que no me puede pasar nada Porque son solo pies Pues... a esa gente tampoco... O sea, no las he subido porque la broma no creo yo Que sea lo suficientemente buena para el canal Pero no porque ellos me lo pidan Así que... si es de bromas en el baño, ninguna Steve717 pregunta ¿Cómo te llamas? Me llamo Jonathan Sí, como la canción de No te metas palombo Sí, 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 gracias por recordarlo Jonathan No te metas palombo Niko717 pregunta ¿Alguna vez probaste semen? No, la verdad es que nunca he probado el semen ¿Pero sabes quién sí lo ha probado? ¡Tú m***a! Emilio Villarruel pregunta ¿Por qué te llamas Wittler Soldier? Esta es una pregunta bastante guay porque me apetece contarlo Es algo que me apetece contar La verdad es que cuando yo era pequeño estaba apuntado a una escuela de mecanografía A una academia Y yo como que me apunté el último de mis amigos Entonces cuando acabamos de hacer la clase de mecanografía y de esas cosas Pues jugábamos al Counter Strike Pues es como que iba por clanes Tú tenías tu grupo, tú tenías tu grupo Y jugabais entre todos, ¿sabes? Pues yo al llegar al último me metí en el clan de mis amigos Y les pregunté... ¿Cómo os llamáis vosotros, sabes? En el juego Y uno de mis amigos me dijo Yo me llamo Diffler Soldier Y otro amigo mío, que era también del clan Me dijo Yo me llamo Schittler Soldier Pues yo con toda mi personalidad Y mis ganas de pensar un nombre original Yo dije Pues ahora yo me llamaré Wittler Soldier Y de ahí se quedó O sea, ya cuando me hice la cuenta de la Xbox Pues Wittler Soldier Cuando me hice la cuenta en todos los juegos Pues Wittler Soldier Pues de ahí salió Y en verdad me hubiese gustado meterle al canal solo Wittler Pero no sé por qué le metí Soldier Ya supongo que la costumbre El Rey Anliel pregunta ¿Por qué decidiste empezar con las bromas en los baños? Y además ¿A qué edad te masturbaste? Jejejeje Interrogante Saludos desde México Buena suerte Ojalá que salga esta pregunta Pues sí, sale esta pregunta Decidí empezar con las bromas en los baños Porque es una broma Que en verdad, o sea La primera vez que la grabé No tenía previsto subirla a YouTube Simplemente la grabé Porque me parecía muy graciosa La había visto en otros canales Y intenté hacerlo Me salió guay Que fue la broma del meado Creo La primera fue la broma del meado Y como me quedó un resultado Que me parecía guay Pues dije Que la voy a subir a YouTube Y como a vosotros os gustó mucho Pues a partir de ahí Pues dije Hostia Pues si yo me lo he pasado bien Y a ellos les gusta ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer otra? Y así es como empecé ¿Y a qué dame más turbe por primera vez? Pues... No lo sé Pero... Creo que pronto Creo que pronto Creo que muy pronto Jejeje Nacho Saidami pregunta Si tienes el poder De tener más de 10 millones de subs ¿Qué harías con el canal? Nada Haría lo mismo que hago ahora O sea Intentar seguir divirtiendo Con mis vídeos Con mis bromas Con mis tonterías Seguiría subiendo la misma mierda Y seguiría esperando Que os gustara igual Me da igual Que tenga un millón Que tenga diez Que tenga un sub Me da igual No me fijo en eso Demand pregunta ¿Saldré en el vídeo? Porfa No No saldrás en el vídeo Mierda La copia gamer Barra baja WTF Pregunta ¿Por qué eres YouTuber bromista? Posdata Buenos vídeos Y bromas Dos puntos D ¿Por qué soy YouTuber bromista? La verdad es que no me quiero catalogar Como un YouTuber bromista La verdad es que no me quiero Encadenar en ninguna clase de YouTuber O sea Yo soy un chico Que me gusta subir vídeos Y me gustaría poder subir Cualquier tipo de vídeo O sea Me apetece hacer un reto Pues subo un reto Me apetece hacer una broma Con cámara oculta Pues subo una broma Con cámara oculta Me apetece hacer una broma en el baño Pues subo una broma en el baño Y si me apetece hacer Un maldito gameplay Pues subo un gameplay O sea Tengo tantas ideas en mi cabeza Y me gustaría poder subir cualquier cosa Así que Es verdad que ahora estoy subiendo más bromas Pero nunca se sabe Lo que voy a subir en el futuro No lo sé ni yo Así que no me quiero encasillar Porque O sea Es como que Si me encasillo me estoy limitando Y no me quiero limitar Ahora sí que es verdad Que me estoy dedicando más a las bromas Pero en el futuro No se sabe Chris Barra Baja Veroix Za Pregunta ¿Cuál es tu mayor youtuber? La verdad es que Mi mayor youtuber No lo sé No sé qué es O sea yo sigo a bastantes youtubers Y la verdad es que Podría deciros que mis preferidos son TheGrefg Mira que no me gustan los gameplays de Call of Duty No me gusta ver gameplays Ver gameplays es algo que Me aburre un poco Porque no estoy jugando yo Está jugando otra persona Pero TheGrefg tiene algo Su manera de explicar Su energía No sé Te juro Me veo sus directos de horas Y ni siquiera me gusta lo que está jugando Pero me lo veo No sé por qué me lo veo Y otro de mis youtubers favoritos son El Rubius El Rubius por supuesto Lo sigo desde que él tenía como 20.000 o 30.000 suscriptores Mis youtubers favoritos Se pueden decir que son TheGrefg Y el Rubius Sí Me quedo con los otros Y ahora la pregunta que todo el mundo quería saber SiluxGhost pregunta ¿Qué pasó luego? Supongo que se referirá a ¿Qué pasó luego de la broma de la fauna confuso 4? Pues bueno en cuanto abrí la puerta Tuve que parar el vídeo ¿Vale? Paré el vídeo para enseñarle que era un vídeo Y entonces el chico me dijo que quería verlo Ya sabéis como era Así que quería ver el vídeo Que no sé qué Que no se le viera nada Que quería vérselo para asegurarse De que su novia no podía reconocerlo Y tal Estuve viendo el vídeo con él Y la verdad es que estuvo muy bien O sea no No se puso en el vídeo sin nada Se reía el tío Y decía jaja No sé qué Y me dijo Eso me recalcó Vale no sé qué Sube el vídeo si quieres Pero que no se me vea Por favor Tápame los pies Tápame los pies Emborráname los pies Y yo pues en ese momento le decía Sí, sí, sí Pero yo por dentro pensaba ¿Cómo te voy a emborronar los pies? Tío ¿Cómo coño te voy a emborronar los pies? Y me preguntó el nombre del canal Así que seguramente habrá visto el vídeo Seguramente habrá visto Que no le emborroné los pies Y espero que no se lo haya tomado demasiado mal Desde aquí pues Te pido perdón Por no emborronártelos Pero tío Era un poco locura Emborrártelo los pies Pero bueno Total Ahora en el vídeo que os voy a poner Veréis como después de que él se fuera Yo me grabé Para que pudierais tener un corto De lo que pasó después Porque obviamente mientras lo enseñaba el vídeo No podía estar grabando Pues grabé como salí yo del lavabo Y podéis verlo a él de lejos Porque él ya estaba yéndose para su casa Supongo O a echar currículums Donde coño quiera que vaya Y se ve él Se ve él Y ya está Eso es lo que tenéis Que os lo dejaré Aquí Vale chavales Pues ya le he enseñado Que era un vídeo Se ha puesto así un poco loco Que le emborroné los pies Y no sé qué historias Bueno ya veré lo que hago en el vídeo Y se ha ido Lo importante es que se ha ido Creo que se ha ido ya Voy a ver dónde No sé por dónde se ha ido Pero yo me voy por aquí Mira, 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 mira Mira, mira Que tío más raro Y nada chavales Hasta aquí el preguntas y respuestas de hoy ¿Queréis dejar alguna pregunta más? Que no haya dicho Dejadla en los comentarios Y si veo que vuelven a haber muchas preguntas De aquí un mes, dos meses Tres meses, diez meses Haré otro preguntas y respuestas En el que tenga cosas nuevas que contar También quería pediros perdón Porque este vídeo debería haber estado subido El domingo pasado Pero se me rompió el ordenador Y no he podido subirlo Lo siento Así que voy a intentar Voy a intentar compensaros Con otra broma en los baños Este domingo No sé si voy a poder hacerlo No me quiero comprometer Pero lo voy a intentar Lo voy a intentar Para que tengáis esta semana dos vídeos Ya que la semana pasada no tuvisteis Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo Dejar manita arriba si os ha gustado Si no, dejarme manita arriba también Si es el primer vídeo que ves mío Suscríbete para no perderte el próximo Ninguno de ellos Y puedes mirar todos los anteriores Y recuerda Seguidme en mis redes sociales Twitter, Instagram, Facebook y Snapchat Y nada Nos vemos el domingo si Dios quiere Con un nuevo vídeo en el canal Adiós